Música ¿Qué pasó? Aquí Friends Así es amigos, la fundación de Toluca inició en el año de 1522 como dato curioso Para los toluqueños que no saben cuándo se fundó esta gran ciudad, ya lo saben en 1522 José María González Zarratía fue quien promovió la construcción de los hermosísimos portales de aquí de Toluca de Lerdo Y pues en honor a él le hicieron esta plaza también conocida como González Zarratía La cual ustedes están viendo en este momento Aquí atrás en este espacio es donde se realizan algunas actividades culturales de aquí de Toluca Y precisamente aquí es donde se exponen algunas obras culturales, fotográficas Inclusive de algunos artesanos de aquí del estado Aquí en este pasaje es donde pues algunos expositores para la redundancia exponen sus obras de arte Es muy buen lugar para cuando ustedes quieren venir aquí a Toluca Ustedes pueden venir y caminar Música 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 Les quiero presentar a un gran amigo de las Yofuelas de Maíz Y su prima Brenda Y con ellos estoy haciendo los días jueves Fotografías aquí en la ciudad de Toluca Les voy a dejar aquí su Instagram para que lo puedan ir a checar Y para que vean nuestro contenido de Mentes Creando Arte Claro, por aquí va a estar apareciendo el Instagram, el Facebook, el Twitter Que es Mentes Creando Arte Donde Draco, la niña del CAO, Lupita, Fernando y la gente que se quiera unir Pues son bienvenidos por ahí, contáctenos vía inbox, ¿no Draco? Así es, también por ahí, no les había mencionado, estamos haciendo radio La radio se encuentra como Radio Box B de burro WX Radio Box Ya lo saben, radio box, para que nos sintonicen y nos puedan escuchar Mientras vamos a seguir tomando buenas fotos de aquí, de la ciudad de Toluca Para que vean como es que la gente disfruta este festival Que pues ya tenía años que no se desejaba algo así O se veía algo así aquí en esta ciudad Amigos, chequense el vistón Hace tiempo no estaba así la ciudad, no estaba tan iluminada Para aquellos que son de aquí, pues ya sabrán como estaba toda desiluminada Amigos, ¿qué creen? Que pues se les fue la luz a los de la feria Los que estaban arriba de esta cosa Por ahí, ya pues ya los bajaron Estoy mencionando bien, les recuerdo que esta feria es gratuita para toda la gente Para los que quieran venir, pues ya lo saben Ya se las saban, no tiene ningún costo Ninguna de las actividades tiene costo Nos acaban de mencionar que acaba de pasar sobre nosotros Ahorita nos va a explicar nuestra amiga Yo no sabía, pero ella fue la que se me acercó y dijo Oye, si viste, esta es ella A ver, explícame un poquito Me llamó la atención que estaban viendo hacia el cielo Y les pregunté que qué estaban viendo Porque a mí me gusta observar mucho también el cielo Y me dicen que estaban esperando ver pasar lo que es la Estación Espacial Internacional Bueno, y referente a lo que es festiva Toluca Ustedes, ¿cómo lo ven? ¿O cómo ven más que nada el cambio que ya sufrió Toluca Ya con la iluminación que tiene? Pues es lo que apenas venimos a ver porque no estábamos enterados de esto Y es lo que ahorita estamos viendo Que es la Iperia Incluso ya me dieron una información de que va a haber grupos acá Y lo mejor de todo es que es gratis Y tú amiga, ¿qué opinas acerca de este festival Que en conmemoración del 497 aniversario de Toluca? Pues es la primera vez que hacen algo así Y pues ahí, para venirse a divertir más Aquí, friends, como ven La noche se está poniendo cada vez más activa Lo que se ve aquí es la luna El día de hoy nos tocó una hermosa luna Les dejaré unas fotografías en el Instagram Para que me sigan también en Instagram Porque está como que muy flojo el Instagram Para que podamos practicar Para los que no me siguen en Instagram Les dejaré aquí abajo mi Instagram ArrobaDraquitoLux Me gustaría ir a un bar Bueno, no es como bar Es una licorería aquí en Toluca Que no los he llevado Que obviamente cuando vengan aquí a Toluca Si es que llegan a venir Me gustaría que pasaran a esta licorería Amigos, esta es una de las licorerías Más importantes de aquí de Toluca En la cual también se exhibe una colección De cerillos de aproximadamente todo el mundo Esta es una gran colección Que hasta, bueno, anteriormente estaba También en el techo Pero ahorita ya no lo está Pero aquí pueden venir y ver Todos los licores que tienen de muchos sabores En especial el llamado mosquito Que el mosquito es muy tradicional de aquí De Toluca Está aquí ubicado Enfrente de la plaza González Arratia Para que ustedes puedan venir Y recuerden Pues no hay festividad Sino un poco de Que te demos Y pues bien amigos Vamos a tomar un mosquito Este es Alma ¿Me comentas? Alma, este es grado ALM Que es para señores Ahorita les voy a explicar Los grados de alcohol que tienen Y pues bueno, salud Sí está fuerte Sí está fuerte ¿Es de naranja? Sí, es licor de naranja Es licor de naranja Sí está un poco fuerte Y pues bueno Vamos ahorita a seguir caminando Pero sin antes mostrarles Pues todo lo que es la licorería Aquí en Toluca Draciframes cabe destacar Que cada letra de este tablero Es el grado de alcohol Que contiene cada botella Y así hay para una dama Hasta para mandar a dormir A la suegra ¡Gracias! Draciframes Pues se nos acabó la batería Cuando estaba el pleno merequetengue De los fuegos artificiales Pero pues bueno Ya es hora de culminar el video Desgraciadamente se nos acabó la pila Espero que les haya gustado este video De la festividad de aquí de Toluca Disculpen el gorro En verdad está haciendo un poco de frío Aquí en Toluca Bueno, Toluca es frío Así que cuando vengan Y por las noches Tápense, abriguense Porque bueno Tiene la mitología De que Toluca es totalmente fría Y sí, sí es así amigos Pero pues bueno Creo que ya se hizo un poco largo este video Espero que les haya gustado Que les haya agradado Nos estamos viendo En una draquiaventura más Una draquiaventura viajera Que pues bueno Vale mucho la pena visitar Estos lugares Y más que nada Probar estos deliciosos mosquitos Que se encuentran Aquí frente a la plaza González Arratia En Toluca Bueno amigos Pues es hora de disfrutar El bailongo Si son nuevos en este canal Les invito a que se suscriban Lo comenten Para ver qué es lo que les gustó O qué les gustaría ver más En estas draquiaventuras viajeras Amigos Nos estamos viendo Hasta la próxima Draqui Aventura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!